Música Nosotras el día 8 de agosto Fuimos visitadas por nuestra Miss Universo Alina Axerrat Que ella nos dio la propuesta de este proyecto De labor solidario Para que el mundo de reinas Los eventos de reinas puedan involucrarse En estos eventos solidarios Y bueno, la propuesta era juntar donaciones Cada una de las 10 finalistas Así que bueno, cada una fue recaudando Poniendo imágenes, post Pidiendo las donaciones Para el merendero Divino Niño Jesús De acá, de la localidad de Villa Rosario En total juntamos más de 500 juguetes Entre juguetes y golosinas En una semana La verdad que se hizo una movida muy grande Conseguimos muchas empresas que nos ayudaran Así que bueno, desde ya le decimos muchísimas gracias Y gracias a cada uno de los que nos pudieron ayudar Y bueno, y que pudieron hacer esto visible para todos Bueno, agradecer también a la cantidad de nenes Que vinieron y bueno, hicieron todo esto posible Y agradecer justamente Bueno, nosotros estamos en representación De Emanuel Cretino y Evelyn Ticera De parte del concurso de embajadores de la belleza Ellos no pudieron estar hoy acá Pero estamos nosotros En representación de ellos Así que gracias ¿Qué implica para ustedes estar comprometidas con estas causas? Bueno, yo he participado hace dos años atrás En un merendero Y la verdad que en ese momento no tenía las herramientas Para poder decir, bueno, me comprometo a ayudar Y hoy, acá en el concurso, sí la estuve Y bueno, hice toda una movida Gracias a Dios me contacté con dos fábricas de rollitos Muy conocidas Que son la fábrica de Arcor y la fábrica de Dulcor Y la verdad que estoy muy agradecida Y bueno, gracias a esa ayuda A la ayuda de mi pueblo, Calchino Este También obtuve, bueno, este premio a labor solidario Así que, y hoy en día La fábrica de Dulcor nos invitó A las embajadoras y a los organizadores A visitar su planta Así que bueno, no más que agradecida Por ayudar a esta gente Y bueno, a esas personas que también me ayudaron a ayudar La idea es que con poquito hacemos un montón Yo también tengo para agradecer a distribuidora Gazzoni De acá de Villa del Rosario Kiosco Andrew y la Rosaita Y bueno, hay un montón de gente que con lo mínimo Con un vos podés O simples palabras que te, o escucharte Te hacían sentir bien y sentirte justamente que vos podés Yo también siempre quise hacer estas cosas Ayudar Ayudar Nunca tuve, me da miedo a iniciarlo Porque bueno, por decirle a lo mejor No voy a conseguir donaciones O bueno, pero la idea es que con poquito se hace mucho Bueno, la verdad que yo también estoy agradecida Le quiero agradecer a distribuidora Testa Que me ayudó también con todo lo que son El tema de las bolsitas Para envolver todos los regalos Y agradecer a varias Son un montón Pero muchas jugueterías de Luque Que también me han ayudado con juguetes nuevos Así que bueno, la verdad que hace mucho Yo también he participado en labores sociales Y bueno, este me parece que fue uno de los más grandes Que tuve La cantidad de niños es impresionante Así que bueno, desde ya estoy muy feliz por eso Estamos entregando los regalos a los niños No hacemos fiesta Pero como es la pandemia No podemos Pero estamos entregando todas las cosas a los niños Y a las mamás El módulo con mercadería Realizamos como todos los años Ya tenemos padrinos Y todos los padrinos nos han llamado Para organizar Y después también Estuvimos una gran sorpresa Con el señor Emanuel Que nos habló Que hacía un evento Para esta copa de leche Y estamos muy agradecidos Envió a las embajadoras de la belleza Para que vengan a participar Sí, sí, ahora son ellas las que están entregando todas las cosas Y les agradecidos Y les agradecemos Para la gente no pudiente Para la gente no pudiente Que lo llamaban para los remedios Sí, señor Sí, señor 73 años tiene esto Es una institución sagrada esto Esto es sagrado Mi hermana tiene ahora casi 90 años Ella a los 15 comenzó Tiene 73 O sea, calcula usted los años Era chiquita ella Se ayudó mucho Y toda la municipalidad Todos los intendentes Que han ayudado aquí Toda la gente Que ha colaborado Con esta copa de leche Así que ahora nosotros Podemos irnos tranquilos En paz De esta tierra Que hemos hecho mucho Para la gente En el día de hoy Entregando golosinas Entregando juguetes Más de 2.000 juguetes Más de 40 bolsones Para las mamás Con toda mercadería Este, de primera calidad De primera calidad Gracias también a las jovencitas Que estas reinas, princesas Que se han llegado Que han hecho un evento Con el señor De la... Con FIUR Que es el señor Emanuel Cretino Que es el promotor De todo esto El señor Cretino Muy agradecido por él Gracias 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 Gracias